Ahora vengo a verte Pues es que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Si un día por mí superes Lloras por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Dices que ya no me amas Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Yo sin ti No hay yo ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar Chiquita Ahí salió por ahí, claro que sí Ahora vengo a ver